Pues hoy voy a dar un pequeño adelanto de lo que preguntaré la semana que viene y algún día de la siguiente porque le toca el turno a los nombres de colegios e institutos que tenemos aquí en Arganda del Rey y en la pobeda por supuesto que nunca la nombramos pero es muy importante Bueno, seguro que casi todos habéis estudiado en alguno de estos centros o conocéis a alguien que lo haya hecho ¿Pero sabéis quiénes eran las personas que les dan nombre? Bueno, pues para empezar vamos a hacerlo con León Felipe que como seguro que sabéis es un colegio público bilingüe de aquí, de Arganda del Rey ¿Pero quién era León Felipe? ¿Lo sabréis o no lo sabréis? ¡Vamos a abriguarlo! ¿Usted sabe quién era León Felipe? León Felipe... me suena pero como tengo 73 añitos cumplidos, guapa me suena ese hombre... yo no le he dado en el colegio, desde luego di al que jote a don León Felipe no le di ¿Y quién cree que puede ser? Hombre, me parece a mí que ese era como... no sé, era un escritor más o menos o algo de esto, ¿no? ¿Usted sabe quién era León Felipe? ¿Qué? ¿León Felipe, yo no? ¿León? No, no lo sabemos Yo no Ni yo tampoco, esas cosas no El colegio de León Felipe, pero nada más ¿No tienen ninguna idea de que podía ser León Felipe? No No ¿Por qué no somos de Irlanda? Claro, nosotros no estamos en esas cosas, y ya mayores y todo Yo sé el colegio que se llama... La gente joven, la que está enterada de todas esas cosas Pero, ¿quién era? No ¿Ustedes saben quién era León Felipe? León Felipe no, pero su prima sí No, la prima de León Felipe ¿Quién es la prima de León Felipe? No, León Felipe no sé yo quién era ¿Pintor, escultor? Es que no lo sé He oído mucho León Felipe, pero no... No puede ser... No puede ser... Escritor ¿León Felipe? Ni puta idea Nada Nada, sé que hay un colegio que se llama León Felipe No, porque no le conocí ni... Y vamos, no sé, no sé quién era, ¿no? Porque sería un poeta o sería raro algo de eso, ¿no? No, 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 no De verdad que yo sé que sería un poeta porque si no, no quiere ¿Qué va a poner ahí? León Felipe ¿Quién era León Felipe? León Felipe es del colegio... Sí, sé que está León de León Felipe, pero no queda Sí, por eso... ¿Cómo se llama? Ay, ahora no me sale ¿Dónde te lo puedo decir? Sí ¿Escritor? Sí ¿Usted sabe quién era León Felipe? Es que como no somos de aquí, no... León Felipe me suena, pero que no... No sé, algo de... ¿De poeta o algo? No lo sé ¿Y usted qué quiere que era? ¿Puede ser algo de política o algo? No No lo puedo ¿Usted sabe quién era León Felipe? Ni idea, hermosa, porque no somos de Arganda Ah, no tiene por qué que sea de Arganda Cuidado, quita, quita, quita No, no tengo ni idea Eso sí, un hombre de un colegio sí, pero vamos, que el personaje no Pues porque sería muy famoso el León Felipe, claro Sería un catedrático que puesto ocupaba No me lo puedes decir, entonces me quedo igual ¿Usted qué quiere que era? León Felipe, no tengo ni idea, la verdad que no Yo no tengo ni idea nada más, porque tampoco tenemos muy... Sé que hay un colegio que se llama León Felipe Pero ignoro el puesto que esta persona... También puede ser poeta, ¿no? Sí, era poeta Pues entonces conmigo los poetas no... Si es que sois más listos Porque efectivamente León Felipe fue un poeta del siglo XX Su verdadero nombre era Felipe Camino Galicia de la Rosa Y aunque es conocido por su faceta como poeta También adaptó obras de teatro como Macbeth de William Shakespeare León Felipe es conocido como su condición de exiliado Porque aunque era español En 1938 exilió a México donde realizó gran parte de su obra Bueno, pues el Colegio Público León Felipe lleva este nombre Como reconocimiento a la carrera de este grandísimo autor Bueno, pues el Colegio Público León Felipe